Soundpeats es una empresa de audio que lleva desde el 2010 creando y vendiendo audífonos inalámbricos Bluetooth y seguramente muchos de ustedes ya conocen la marca, incluso los primeros audífonos inalámbricos que compré son de esta misma marca, los Trollbots, que ya llevo más de dos años con ellos y siguen funcionando sin problema, incluso tienen la característica de funcionar como powerbank gracias a su batería de 2600 mAh, pero el día de hoy no venimos a hablar de los Trollbots, sino de estos, los TrueFree 2. Y antes de comenzar con el video cabe mencionar que estos audífonos ya llevan poco más de un año en el mercado y en el 2021 recibieron el premio BJP en Japón de los mejores audífonos junto con otras marcas, así que en este 2022 esperemos que sigan siendo una excelente opción. En cuanto a la presentación es muy básica ya que tenemos todo dentro de una caja negra, pero eso sí, tenemos todos los extras necesarios para acoplarlos perfectamente al tamaño de nuestras orejas, además de un cable USB-C y el manual de usuario, que en este caso sí es de gran ayuda ya que contiene todas las funciones que podemos hacer con los audífonos. Y para comenzar hablemos del estuche, ya que tiene una batería de 380 mAh que nos permitirá cargar los audífonos unas 4 veces, además de que tiene un conector USB tipo C que nos permitirá cargarlo, ya sea desde nuestra PC o en caso de que estemos de viaje podremos cargarlo con una power bank, y los leds de carga los podremos encontrar en la parte interna, que en este caso son 4 y cada uno representa el 25% de carga. En cuanto a especificaciones importantes tenemos certificación IPX7, que los hace resistentes al agua, sudor y salpicaduras. En el tema de conectividad contamos con Bluetooth 5.0, que nos da un alcance de hasta 10 metros, incluso los probé con un poco más de distancia y siguieron funcionando perfectamente. Y cabe mencionar que únicamente el primer emparejamiento es manual, ya que una vez vinculados los audífonos con tu teléfono, los demás emparejamientos serán automáticos una vez que saques los auriculares de su estuche. Y la duración de la batería de cada audífono será de aproximadamente de entre 3 y 4 horas, dependiendo del volumen, pero al menos a mí me dieron un rendimiento de poco más de 3 horas con el volumen al 70%. En cuanto al diseño de los audífonos, para mí esto es lo más importante, ya que están enfocados al deporte y en este caso cumplen perfectamente, ya que durante la semana que los estuve probando en el gimnasio y durante el cardio, jamás se cayeron o se movieron de su lugar. Y en el caso de que esto pase, las gomas internas, tanto como las externas, las podemos cambiar para que se ajusten mejor, y aparte son sumamente fáciles de quitar y poner. Así que en cuanto a comodidad, los podrás traer puestos durante unas 4 horas en que te causen molestias, y gracias al diseño tendremos muy buen aislamiento de ruido externo, no al tiempo. Pero ahora pasemos con los comandos, que para mí este es el único punto negativo que le encontré a los audífonos, ya que sí, podemos subir y bajar el volumen, cambiar de canciones, contestar llamadas, activar el asistente de voz y entre más funciones. Para acceder a ellas no tenemos un panel táctil como la mayoría de los audífonos de la misma marca, sino que tenemos un botón físico en ambos auriculares, que funciona bastante bien, pero ya puestos los audífonos es un tanto complicado de acceder a ellos, ya que el botón físico no es tan suave, hay que ejercer un poco de presión, y esto lo hace un tanto incómodo. Pero en cuanto al audio y lo más importante, es que en el rango de precio que se encuentran son de los mejores que he probado, hablando de bajos, ya que estos audífonos al ser enfocados al deporte, se decantan más por tener buenos bajos, que para mí es lo que busco en unos audífonos deportivos. En caso de que tú busques una buena calidad y definición en los medios y agudos, lo mejor es que busques otras opciones, pero aún así tienen muy buena calidad de sonido y buen nivel de volumen sin llegarse a distorsionar con el volumen al máximo. Al día de hoy, su precio ronda entre los 700 y 800 pesos mexicanos, aproximadamente unos 35 dólares, que por la calidad de materiales y audio que tienen, sin duda los recomendaría si quieres unos audífonos deportivos. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. En la descripción encontrarán los links de compra de estos audífonos, al igual que su página por si quieren saber más información. Yo soy Ulises, esto es Mono Tecnológico y nos vemos en el próximo video.